La primera exhibición del 8 al 21 de diciembre, primer pago ya para la reconstrucción y el segundo del 22 de diciembre al 31 de diciembre. Entonces, en este tiempo van a poder adquirir los materiales, ponerse de acuerdo con maestros albañiles, con trabajadores de la construcción, también aprovechar porque hay mucha gente de Acapulco y de Guerrero en todo México, en Baja California Sur, en Quintana Roo, en la Ciudad de México, en todos lados hay gente de Guerrero. Si pueden venir a ayudar a sus familiares, si trabajan en la construcción, pues sería muy importante su apoyo.